Música Hace tiempo que no sé de ti, desde aquel día que te di para ti Te he mandado mil caretas de amor, pero a ninguna das contestación ¿Dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío aún sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esta ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí, cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Iré hacia el reino de grandes Te he mandado mil caretas de amor Pero a ninguna das contestación ¿Dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío aún sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esta ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada Engaño hasta llorabas por mí, cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Me recordabas por mí, cuando me recordabas Me recordabas por mí, cuando me recordabas